El duende amarillo y el duende rojo quisieron hacer una casita y pusieron ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo y un ladrillo más. Vino un viento fuerte, muy fuerte, muy fuerte y la casa cataplaf se cayó. El duende amarillo y el duende rojo visitaron las canteras y hicieron una casita de piedras. Pusieron piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra y una piedra más. Vino un fuerte viento toñal, muy fuerte, muy fuerte, pero la casita no se cayó. El duende amarillo y el duende rojo descansaron toda la vida.